¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en My Summer Car y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos toca montarle la carrocería a nuestro Satsuma, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior pudimos ver todo el montaje del motor, ya tendríamos todo lo que sería el motor preparado para su colocación en el coche, pero en el coche todavía nos faltan un montón de cosas que tenemos que colocar antes de poner el motor, ¿de acuerdo? Motor bastante guapo, quizá tenía que haber aprovechado ya para cambiarle las piezas averiadas, pero bueno, lo básico que pretendo es que el coche arranque, que lo pueda llevar hasta Fletari, hasta el mecánico, y él allí que me lo ponga todo a punto, ¿de acuerdo? Me imagino que él reparará las piezas, así que sin más. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el tubo del combustible, que lo tendríamos justo como veis aquí, ya nos colocaría lo que sería el tapón de combustible dentro del coche, bastante fácil y creo que no lleva ningún tornillo, así que ya tendríamos la primera pieza colocada, bastante facilita, ya habéis visto que era simplemente un clic y nos vamos a por el siguiente. Lo siguiente que vamos a montar van a ser las puertas, chicos, vamos a venir por aquí, vamos a pillar la puerta del conductor, y la vamos a colocar, mucho cuidado, quizá para hacer la carrocería debería haber sacado el coche de aquí, ojo que se me cae la puerta, uff, uff, casi se lía, casi se lía, bueno, no sé si las piezas cuando se caen se rompen o se destrozan un poquito más, así que lo vamos a pillar siempre en la posición correcta, en la que lo queramos colocar, muy importante en este juego, ya que una vez lo tenemos así no lo podemos rotar de más maneras que no sea para arriba y para abajo, así que ahora sí la colocamos en la posición correcta, como veis ahora ya ha quedado bien cerrada, y ahora simplemente vamos a apretar esos cuatro tornillos que lleva la puerta, para ello venimos a nuestra caja de herramientas, pillamos la llave, creo que era la llave del 10, importante, vamos a abrir la puerta con la llave en la mano para que no se caiga la puerta, si lo hacemos sin la llave la puerta se va a caer, al menos las veces que yo lo he ido probando, sin la llave en la mano lo que era la puerta se caía, así que pequeña recomendación, no sé si afectará o no, pero bueno, a mí sí que me ha servido, apretamos estos dos tornillos de arriba, ahí está, estarían ya los dos bien apretados, es importante como siempre ir verificando los tornillos, apretaríamos justo estos dos de aquí abajo, ahí está, perfecto, verificamos, y ahora ya con esto tendríamos colocada la puerta del piloto, a ver si se cierra, ahí está, ha salido todo bien, y vamos a hacer exactamente lo mismo en la puerta del otro lado, ¿de acuerdo? Vamos a pillarla con muchísimo cuidado, que no se nos caiga como la anterior, ahí está, la colocamos, abrimos puerta, a ver, ah no, pues mira, sin llave tampoco cae, pues las veces que yo lo había probado, la puerta cada vez que lo hacía sin llave, se caía al suelo, así que tened muchísimo cuidado, este ya estaría apretado, apretamos este de aquí, perfecto, los dos de arriba ya estarían, y nos vamos a los dos de abajo, ¿de acuerdo? Venga, uno por aquí, el otro debería estar por aquí, perfecto, y ya con esto tendríamos la puerta colocada, como siempre, verificamos los tornillos, que no les quede ninguna vuelta ni ningún clic por hacer, y segunda puerta colocada, chicos, madre mía, esto está yendo sobre ruedas, es turno para nuestro maletero, ¿de acuerdo? Tendríamos la pieza justo aquí apoyada en la pared, como veis cada vez nos quedan menos piezas, vamos avanzando bastante, bastante bien en nuestro coche, ahí tendríamos el clic, ahí está colocado nuestro maletero, y para poder atornillarlo lo vamos a tener que abrir, ¿de acuerdo? Primero vamos a pillar la llave del 6, ahí está, nos vamos a colocar más o menos por aquí, a ver si podemos abrir el maletero sin problema, ojo, ahí está, a ver si se queda abierto, ahí se ha quedado abierto, y tendríamos un total de dos tornillos en cada lado, ¿de acuerdo? Dos en este lado de aquí, vamos a ver si los podemos apretar por aquí sin ningún problema, este sí, este también, ok, ya estarían los dos apretados, espero que no le quede ninguna vuelta, es que desde ahí es un poco difícil, ¿eh? Si venimos desde aquí, ahora sí, muchísimo más fácil, chicos, este estaría apretado, y el de abajo también estaría ya apretado, es que se queda así como medio abierto y pensaba que no estaban pillados, y eso es porque todavía todo el chasis y demás falta por reparar, ¿de acuerdo? Lo tenemos que llevar a reparar todo el chasis y demás. Venga, apretamos este tornillo, apretamos también el tornillo superior, y ya con esto tendríamos todo el maletero ya montado, ¿de acuerdo? Y funcional sin que se nos vaya por el camino cuando arranquemos el coche. Vamos a por las aletas, ¿de acuerdo? Las aletas laterales, que serían justo lo que va aquí cubriendo el paso de rueda, así que vendríamos por aquí, vamos a pillar este mismo, por ejemplo, que sería el del lado derecho, aleta derecha, ¿veis que en cada una de las piezas nos pone lo que es? Así que, genial. Vendríamos, la vamos a poner ya en posición, ojo que es por el otro lado, ahí está, ahora sí. Vendríamos por aquí y la vamos a colocar hasta buscar el check. Ahí tendríamos el check, lo he perdido, ahí estaría perfecto, ya lo tendríamos colocado, y deberíamos de apretar, creo que son un total de 5 tornillos, así que pillamos la llave del número 5, la más pequeñita de todas, y vamos a empezar a apretar todos estos tornillos nuevos que nos han salido, ¿de acuerdo? Venga, tendríamos uno por aquí, otro por aquí. ¡Qué pesadilla de moscas y de mosquitos! Además que es que es inútil el juego, porque, ¿sabes? Es bastante inútil, seguramente voy a usar un mod y voy a matar el mosquito este, que me tiene bastante, bastante hasta las narices, ¿de acuerdo? Lo único que hace es que de vez en cuando te tengas que poner líquido, pero ese líquido o ese spray no te sirve de nada, porque a los 2 minutos vuelves a tener el mosquito ahí, así que, sin más, seguramente mataré ese mosquito, que me está molestando bastante. Con esto ya tendríamos esos 5 tornillos apretados, y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra aleta, ¿de acuerdo? Vamos a pillarla, que la tendríamos justo aquí. Ahí está, muy bien. Bien, la pillamos ya en posición, o más o menos en posición, para que el check no le cueste mucho de colocar. Ahí la tendríamos, perfecto. Si no se nos cae, pues muchísimo mejor. Venga, volvemos a pillarla, y lo volvemos a intentar, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Ahí estaría el check. Ahora sí se ha colocado ya en su sitio. Y exactamente igual que antes, chicos, vamos a apretar esos 5 tornillos que nos han salido. Veamos el primero por aquí. Vale, este por aquí. Y ya no quedaría mucho de la carrocería. La verdad es que lo más complicado ya lo montamos, que fue el motor. Motor que, bueno, por ser el primero, la verdad es que salí bastante contento con el resultado. Ahora falta ver el arranque, si arranca bien, si no me deje ninguna pieza, que eso es bastante también esencial. Pero bueno, todo eso ya lo iremos viendo. Ya tendríamos las dos aletas colocadas y apretadas. Y ahora, chicos, nos vamos a por eso. Es turno para colocar las luces delanteras y las luces traseras, ¿de acuerdo? Las tendríamos justo colocadas aquí. Vamos a por... Tienen la misma forma, ¿no? Aunque ponga derecho e izquierdo, la forma era exactamente la misma. Vamos a ver cómo queda colocado. Vamos primero a por estos de atrás. Este creo que me ponía izquierdo, ¿no? Que sería... Ahí está. Este de aquí no llevaría, creo que, ningún tornillo. Al menos las dos de atrás no llevan tornillos. Lo que sí que luego todo esto lo vamos a tener que cablear, ¿eh? Esto va a ser un vídeo aparte porque hacer todo el cablea del coche puede ser bastante... O creo que puede ser bastante complicado, ¿de acuerdo? Porque podemos tener liaditas y quemar todo el sistema eléctrico. O al menos eso creo. Así que nada. Vamos por las luces delanteras. Las traseras, como os he comentado, no van atornilladas ni van nada. Así que, sin más, vendríamos por aquí. Colocaríamos ya el primer faro. Y vamos a por el seguro en dos. No me acabo de acostumbrar a lo de agacharse, tío, ¿eh? Creo que lo voy a cambiar de tecla. Porque yo tengo un tecla, un Merc Stealth, y tengo todo en una mano. Entonces, como que el agachar y el salto lo tengo muy junto. También tengo ganas, muchas ganas. Lo que pasa es que hasta que no tenga el coche no lo quiero probar. De pillar un mando, tío. Pillar un mando y probar este juego con mando. Ya que con teclado... No sé. Hay muchas teclas con las que no me acabo de hacer. Y al igual, para montaje y demás uso teclado. Pero luego para conducción y tal uso el mando, ¿de acuerdo? Para poder usar las teclas que yo quiera. Pero bueno, todo eso ya lo iremos viendo. De momento todavía no tenemos el coche. Y es turno, ahora sí, para la rejilla. Esa rejilla cromada que también tendríamos justo aquí al lado del interruptor. Que vamos a aprovechar ya de paso para abrir un poquito de la luz. Se nos está haciendo bastante de noche. Dadme un segundito. Voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Que esto está bajando a unas velocidades... Vosotros lo veis súper rápido porque con los cortes y demás... Pero yo tardo bastante en hacer cada uno de los vídeos. Sobre todo en este juego que es súper nuevo para mí. Voy haciéndolo todo por pasos. Voy mirando todas las guías que tengo aquí abiertas en el otro monitor. Tengo un montón de ventanas abiertas con todos los pasos. Con todo lo que hay que ir haciendo. Para no perderme, ¿de acuerdo? Y para que vosotros veáis cómo es entero todo el montaje. Y sin que haya muchas liadas. Mucho dando vueltas. Incluso intento hacer los cortes bastante limpios. Mostraros lo que sería todo el proceso. Para que no os perdáis, ¿de acuerdo? Venga, colocaríamos la rejilla. Y vamos a apretar esos dos tornillos nuevos que nos han salido con la llave del 6. Ahí estaría uno. Perfecto. Que luego igualmente creo que todo esto lo vamos a tener que desmontar. Para hacer todo el tema del cableado, ¿de acuerdo? Pero como ya quiero dejar más o menos la carrocería lista. Pues lo vamos a colocar. Que luego son dos tornillos y es fácil de quitar. Pues venga, vamos a por lo siguiente. Turno para los parachoques. Parachoque delantero y parachoque trasero. Estos también los tendríamos justo por esta zona de aquí. Justo donde teníamos la rejilla. Vamos a pillar el frontal. Lo vamos a colocar más o menos en su posición. Para que no nos cueste mucho encontrar el click. Estos dos luces de aquí no sé si las vamos a tener que cablear. Me imagino que sí, que habrá que cablear todo esto para que tenga un poco de sentido. Y para que le dé energía a esas luces. Y ahora haríamos exactamente lo mismo con el parachoques trasero. Lo vamos a pillar de esta forma. Y a ver si nos engancha rápido el click. Quizá debería girarlo un poco. Lo tengo al revés creo. Bueno, me ha enganchado. Lo importante es que me ha hecho el click. Así que guay. Y ahora deberemos de apretar esos dos tornillos que nos han salido tanto en el delantero como en el trasero. Para ello vamos a venir con una llave del 8. Puede ser que fuera el 8. Es que no me quedo. Cuando estoy colocando la pieza, mira que es fácil mirar qué tornillo lleva. Pero bueno, me acuerdo siempre cuando voy a la caja. Y tendríamos justo un tornillito en este lado. Ahí está. Lo apretamos bien fuerte. Me ha quedado algo. No, ya estaría completamente apretado. Y tendríamos otro justo en el lado contrario. Así que también lo apretamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en los de adelante. Tendríamos uno que estaría aquí. Más o menos estar en la misma posición. Tanto los de adelante como los de atrás. Así que no va a haber ningún problema. Y el otro que estaría justo aquí. Vale, bien apretado. Ya tendríamos los dos parachoques colocados y apretados. Con esto ya no deberíamos de tener ningún problema. Todo esto, el capó no lo voy a poner porque todavía tengo mucho que moverme por ahí. Los asientos tampoco porque el interior lo haré en otro vídeo. Sistema de escape, todo esto ya lo haría también en otro vídeo. Porque todo esto ya es parte del motor y demás. Así que ya tendríamos más o menos toda la carrocería hecha. Y es turno para empezar a pedir piezas, chicos. No hemos pedido nada. No sé si lo vamos a hacer ahora porque no tengo mucho dinero. Pero sí empezaría a molar empezar a comprar estas cositas. Tampoco es que sean muy caros. Son 200, 199, 219. Las llantas. Todo esto, las llantas de momento no. Porque, importante, debemos pasarla ITV. Si no, ya hubiera cambiado todas las piezas que tenía que cambiar. Podemos pillar algún accesorio, algún volante, el tintado de lunas. Hay cosas que no son muy caras. Lo que pasa que prefiero hacer un poquito de pasta. Y luego ya ir haciendo pedidos más o menos grandes. Y no ir comprando pieza por pieza, ¿de acuerdo? Dicho esto, chicos. Ya dejaría este vídeo por aquí. Ya tendríamos montada todo lo que sería la carrocería exterior del coche. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.